Padre de amor, Padre de la gloria, Padre de la misericordia, te alabamos, te bendecimos, te adoramos en esta hora y te pedimos en el nombre poderoso de Jesús, mucho Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo venga a iluminar, a fortalecer, a ser nueva a todas las cosas. Padre, ponemos en tus manos nuestro pueblo, nuestra familia, a todos nuestros amigos televidentes, trae la paz, el gozo, la alegría, la salud y que tu bendición venga sobre nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendición.